¡Hola! Bienvenidos sean a este video. Hoy continuamos revisando los juegos de Puyo Puyo, y ahora le toca el turno a... ¡Ugh! ¡Genial! Puyo Puyo Champions salió de las siguientes plataformas, y la que jugué fue la versión de Switch, pero el gameplay que verán es de la versión de PC por no tener capturadora. Mismo caso que Puyo Puyo Tetris. Si no saben lo que es Puyo Puyo pueden ver mis videos previos para saber que es a nivel básico. Así que, echémosle un vistazo a Puyo Puyo Champions. ¡Ugh! Hagamos esto rápido. A nivel visual es muy similar a Puyo Puyo Tetris, pero con ilustraciones nuevas en los personajes. Aunque creo los sprites de los personajes de Puyo Puyo pues son reciclados de ese juego, pero no estoy seguro, puede que me equivoque. Lo que me molesta son las animaciones de las spells en combate. Fueron muy simplificadas. Entiendo por qué lo hicieron, debido a la naturaleza más competitiva del juego, para ver mejor el tablero en los combates. O, no sé, deshabilitar las animaciones en los torneos, opción que ha estado ahí desde hace años. El soundtrack, pues está bien, porque 99% de la música es de juegos anteriores, en serio. El reciclaje de assets aquí es mucho. En mi video de Fever 2 dije que no me molesta si hacen eso, siempre cuando haya suficiente música nueva. Cosa que Fever 2 hacía bien. Pero aquí, ¿hay una versión del Puyo Puyo theme en el menú? Eso es algo. Ah, ahí están los arrangements de Crouch 40, si mal no tengo entendido. Hay tres solamente, y dos son del mismo tema. Ahora, ¿me encantan estos arrangements? Tomar la música de Puyo Puyo y darle un estilo rock, me encanta. Hubiera sido genial que todos los temas rehusados aquí fueran arrangements. Y de hecho, me gustaría hicieran más. Suenan increíble. Finalmente, el voice acting. Champions no posee Caxins como en Puyo Puyo Tetris, pero sí hay voice clips en las spells y... Si bien varias suenan bien, algunas creo son inferiores a Puyo Puyo Tetris. Cheso, por ejemplo, no suena con tanta personalidad comparado a Puyo Puyo Tetris. Thunderstorm, Nightblade, Starspright, Shadow, Shotblade, Shotblade, Shotblade. 3, Thunderstorm, 4, Nightblade. Todo esto hace a Champions... blando en lo técnico. Ahora pasamos al gameplay. Si se preguntan por qué no hablo de la historia, es simple, no hay. Este juego es enfocado 100% al gameplay. Para mí ese apartado será siempre lo más importante en cualquier juego, pero... Una de las características de la franquicia, la primordial me atrevería a decir, es que era un juego de puzzle con trama, personajes, comedia e interacciones graciosas. Por lo que, al no estar aquí, ya es un gran punto en contra para este título. En fin, vamos a la jugabilidad. Son dos modos. Sue y Fever. Eso es todo. Bueno, al menos es cool tener Fever, puesto que por alguna razón Puyo Puyo Tetris no lo tenía. Pero... ¿Solo estos dos modos de juego? ¿Por qué no otros? Ya no tienen a Tetris como obstáculo para adaptar otros modos. Pero no. Se preguntarán entonces la existencia de este juego. Simple. El competitivo. Puyo Puyo Tetris debido a su ranking no tan bien hecho. Tener un juego donde no te topes con jugadores de Tetris es algo bueno. Supongo, si son fans del competitivo de Puyo Puyo. Además, añadieron otras cosas como un modo espectador. Bastante útil para torneos, por ejemplo. O simplemente si quieres ver a otros jugadores para así aprender. Hablando de eso, Champions quizás tenga el mejor tutorial en la franquicia. No solo te enseñan las mecánicas básicas. Sino que además los diferentes tipos de cadenas que se pueden hacer. Stairs, GTR, Sandwich, etc. Por lo que es una muy buena manera de aprender a jugar. Es solo que todo eso no lo justifica. Lo siento. No hay mucho más que decir. Champions es un juego bastante vacío. Parece la cabeza de una supermodelo. Todo lo nuevo que trae, las lecciones, el modo espectador, el Fever Mode. Podrían haber sido DLC del juego anterior y estaría bien. Pero este es un juego propio y se le debe evaluar como tal. Algunos dirán el precio. Champions cuesta solo 10 dólares. Mientras que Puyo Puyo Tetris 20. Pero ese juego posee más del doble. Pfff. Como 5 veces más contenido que Puyo Puyo Champions. Puyo Puyo 1 y Puyo Puyo Sub cuestan menos de 10 dólares. Y además, se añadieron online. Da un ranked al parecer. Pero en cuanto a contenido poseen más al tener un mod arcade. También Champions ha estado en oferta incontables veces a 5 o incluso 4 dólares. Y eso es todo lo que vale este juego. Agradezco el mejor tutorial, el Fever Mode y el mejor ranked. Pero fuera de eso, el juego tiene poco y nada que ofrecer. Es por eso que lo considero el peor Puyo Puyo de la saga principal, si es que lo es. No porque esté mal diseñado o posea mal gameplay. Sino que es el que menos razón tiene para existir. Algo que me encanta de esta franquicia es que cada título posee sus razones para volver a jugarlos. E intentaron algo para destacar. El primero será obsoleto, pero sentó las bases de la franquicia. Su introdujo mecánicas importantes como la compensación y el perfect clear. Son tiene los son puyos además de 3 rutas para diferentes personajes, etc, etc. Incluso juegos como Puyo Puyo 1 o Puyo Puyo 7. Pese a fallar, querían hacer algo. Tener su historia, meter personajes, incluir sus mecánicas propias. ¿Qué hará que Champions sea recordado a futuro? ¡Nada! Incluso puede que Puyo Puyo Tetris 2 posea un mejor online. No se sabe, pero está ahí la chance. Me es difícil recomendar Champions a menos que de verdad quieran Fever Mode de consolas actuales y jugar online con otra gente por ahora. Y eso es todo. No muy larga reseña, ¿verdad? Bueno, creo que para compensar puedo dar una conclusión de la franquicia aquí y ahora. Debería hacerlo después de Puyo Puyo Tetris 2, pero no creo que cambie mucho mi opinión, así que vamos. Primero, todo lo que voy a decir sumado a mis videos previos son mis conclusiones. Es ok, si están en desacuerdo o no con ellas, no soy el dueño de la verdad absoluta aquí. Siguiente, a nivel general, la franquicia se ha mantenido relativamente bien con el paso de los años. Sí, posee uno que otro juego no muy bueno, pero eso le pasa a cualquier franquicia relativamente grande. Mario, Sonic, Mega Man Castlevania. Todas estas no solo poseen títulos no tan buenos, sino que además también poseen juegos malos. Así que igual Puyo Puyo en ese aspecto lo ha hecho muy bien y se le aplaude por eso. Por siempre buscarse un buen juego de puzles con comida divertida y lograrlo casi siempre. Pasemos a las comparaciones. Compile y Sega, ambas tienen sus puntos buenos y malos por diferentes razones. Cosa entendible, o sea, la IP pasó de una compañía a otra, es muy normal que cosas cambien. Partamos con lo positivo. Compile, sus puntos fuertes son que primero sentaron bien las bases de la franquicia, además de ser la más consistente de las dos. Aunque puede que esto se deba a que posee menos juegos, por lo que menos margen de error. Y también siempre sus personajes han estado bien caracterizados. Luego está Sega. Sus cosas buenas es que tomaron lo que ya funcionaba y lo expandieron aún más. Añadir más modos de juego, expandir la historia, darles más pantalla a los demás personajes. Incluso ellos poseer a mi juicio los mejores juegos de la franquicia. Mostrando que no solo lo hicieron bien, lo hicieron mejor incluso en cierto punto. Vamos a lo malo ahora. Compile nunca alcanzó su potencial máximo debido a sus problemas económicos, afectándoles bastante. También creo yo, cuando intentaban hacer algo más complejo a nivel de trama se les salía de las manos. Creo que es algo injusto meter a los vados monogatari aquí, pero sería un buen ejemplo. Metían muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién es Phantom God? ¿Los Duke Guardians? ¿El Seraphic Horde? Léete nuestras novelas ligeras y quizás te demos un poco de información. Quizás. Odio cuando una franquicia hace eso. Y se ve de hecho en Puyo Puyo N. Querían construir algo serio, hasta oscuro. Pero la ejecución fue un desastre. No es que no sepan hacer cosas algo elaboradas en ese aspecto. Pero deberían haberse quedado con lo simple, al menos a lo que Puyo Puyo se refiere. Ahora vamos con SEGA y sus malas cosas. Fueron los más inconsistentes. Tienen los mejores juegos a su nombre, pero también los peores. Sumado a varias otras cosas que ya muchos saben. El exceso de personajes, la inconsistencia y la simplificación de los personajes. Sin embargo, también hay que dejar algo claro. Compile también posee estos fallos. ¿A qué me refiero? El exceso de personajes. Díganme que el cast de Compile ya no era bastante grande. Teniendo también personajes olvidables en el camino. ¿Se acuerdan de Honey Bee? Ese icónico y complejo personaje tampoco. Luego la inconsistencia. ¿Qué pasa con Lagnus curándose de su maldición y volviendo a su mundo en Madu Saturn? Pero después estando como si nada en Puyo Puyo Son. O Rulu y Arle volviéndose súper amigas en Madu 3 para que los Puyo Puyo Rulu la vuelva a odiar. Así que no mencionen estos problemas y solo apunten a SEGA por ellos. Eso sí, en SEGA estos fallos son como 10 veces peor. Su cast es gigantesco. También posee inconsistencias graves al punto de no saber si ciertos juegos son canon o no. Y su mayor problema es la flanderización de los personajes. Cosa que ya hablé en mis videos pasados. Estas dos de aquí no son el mismo personaje. La primera es una chica alegre y enérgica pero con una actitud agresiva muy notoria. Y la otra es Amity 2.0. Tengo mi teoría de que le quitaron su rasgo rudo para hacerla más cute y adorable para los jugadores nuevos. Pero al hacer eso literalmente le quitaron su rasgo más característico. No es que Sonic Team no sepa escribir buenos personajes ahora. Pero es como si no se esforzaran caricaturizando a los personajes antiguos más y más. De hecho estoy bastante curioso con eso. ¿Ha ocurrido en otras franquicias de SEGA? Ahora, pese a tal vez aparentar lo opuesto, no soy experto en esta compañía. Yo crecí con Nintendo y Puyo Puyo es la única franquicia de SEGA que he seguido fielmente por años. Así que le pedí ayuda a unas personas para que me dieran algo de información. En lo que se refiere a otras IPs de SEGA como Yakuza o Sakura Taisen, al parecer se han mantenido bastante bien a lo largo de los años. No solo a nivel argumental, sino que incluso sus personajes en lugar de ser simplificados, fueron hasta evolucionando de forma coherente con el paso de las entregas. Salvo cierta excepción, Sonic. Esta saga ha experimentado los mismos problemas que Puyo Puyo. Un casque ha ido creciendo demasiado, inconsistencias a nivel argumental y por supuesto, flanderización. Sonic era alguien que si bien podía tener una actitud cool y decir alguna que otra línea cheesy, también se tomaba las cosas con seriedad. Vean esta escena donde está en prisión en Sonic Adventure 2. Sonic se está tomando las cosas de forma seria. A diferencia de esta Caxin en Sonic Forces, donde es capturado y lanza chistes sin gracia. Lo único que inevitable aquí es que mi pie se cae en tu boca. ¿Recuerdan también cuando Knuckles era el guardián de la Aster Emerald? Cuando Tails podía demostrar coraje y hacer valentías por sí mismo? Sí. ¿Y qué equipo hace ambas franquicias? Sonic Team. Es más, ambas empezaron a decaer más o menos al mismo tiempo. Puyo Puyo 7 fue el primero con mal guión en la era de SEGA y salió en 2009. Sonic empezó a decaer con sus personajes en Sonic Colors y salió en 2010. Así que, Sonic Team, sus guionistas al parecer están brotando la cacha. O sea, no están haciendo bien su trabajo. O lo hacen bien o se consiguen a mejor personal. Por lo tanto, ambas eras poseen sus pros y contras. Difícil decir cuál es mejor. Solo, no mencionen los fallos de una era ignorando lo de la otra. ¿Quieren? ¿Y qué hay de mí? Yo... Me quedo con la era de SEGA. No solo probaron ser mejores en cierto punto. Pero sus juegos son los que más contenido poseen. Además del gameplay más pulido al poseer varios modos de juego. Y la jugabilidad es lo que más me importará siempre a la hora de jugar un videojuego. Además, tienen el potencial de mejorar. A diferencia de Compal que, bueno, ya no existe. SEGA puede que nos sorprenda para bien en el futuro. O para mal también. No me hagan arrepentirme de elegirlos por encima de Compal. ¿Quieren? En fin. Creo que ya saben lo que viene después, ¿verdad? Eso sí, no esperen una reseña tan de inmediato. Claramente yo no recibo copias antes del lanzamiento. A diferencia de la, ehm, prensa especializada. Y espero encontrar una copia pronto. Sí, compro mis juegos en físico como buen boomer. Siempre y cuando estén a buen precio. Y les hablo a ustedes, malditas tiendas de videojuegos chilenas. Pero, la trataré de sacar lo antes posible. Y para terminar, gracias. Ya sea si vieron todos o solo un video. Les agradezco mucho el acompañarme en esta travesía, de verdad. Entonces, en los comentarios dejen su opinión de Puyo Puyo Champions. O también sus conclusiones de la franquicia. Quiero leerlas. Nos vemos y que estén súper bien. Adiós. 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 Adiós.